Hoy volvemos a hablar del aceite de oliva, un producto que sigue en boca de todos por tener los precios disparados. Algo que el gobierno va a solucionar eliminándole el IVA desde julio hasta septiembre. Con el IVA al 0% el aceite va a salir prácticamente gratis, claro que sí. Si eres de los que están aplaudiendo la medida y pensando los muchos euros que te va a ahorrar cuando vayas al súper a comprar aceite de oliva, siento darte la triste noticia de que no va a ser así. Lo primero, porque esta eliminación del IVA apenas va a representar unos céntimos en el precio del producto. Y lo segundo, porque habrá que ver que las cadenas de supermercados no apliquen nuevos incrementos de precios aprovechando esta bajada del impuesto al 0% para inflar sus ya elevados márgenes de beneficio. Pero más allá de palabras, me gusta argumentar con cifras reales. Precisamente con unas cifras que evidencian la postura de que las grandes cadenas de distribución tienen unos márgenes elevadísimos y que el gobierno, mientras tanto, mira hacia otro lado con una medida que no es más que una cortina de humo. Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva virgen marca COSUR serie Euro ha vuelto a subir en día a finales de junio hasta alcanzar los 14,50 euros. En Eroski, por su parte, este mismo producto cuesta 8,90 euros. Sí, has escuchado bien. La diferencia entre comprar exactamente el mismo aceite en un establecimiento u otro es de 5,60 euros. Una locura. Y no sé si lo sabes, pero en nuestro país está prohibida la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluido el consumidor final. Por lo tanto, si Eroski vende el aceite a 8,90 euros y le gana dinero, ¿cuánto margen obtiene día sobre este mismo producto? Que ya de por sí lo vende un 63%, más caro que su competidor. Y no se trata de un caso aislado. En Carrefour, la garrafa de 5 litros de virgen extra marca Carbonell está actualmente a 63 euros. Este mismo producto, en Hipercore, se puede comprar a 47,49 euros. En este caso, estamos hablando de una diferencia de 15,50 euros por un mismo producto en función del sitio donde se compre. La diferencia por cada litro de la garrafa son de 3,10 euros. Como ves, aquí hay quien se está forrando con unos márgenes de beneficio desproporcionados. Por cierto, algo que al igual que la venta a pérdidas, también es ilegal. Porque desde que entró en vigor la rebaja del IVA a alimentos básicos hace ya un año y medio, los supermercados tienen prohibido aumentar sus precios, salvo que se produzcan incrementos en los costes. Otra medida que también se están saltando a la torera con el beneplácito del gobierno. Así que no te dejes embaucar con cantos de sirena sobre la eliminación del IVA al aceite de oliva. Si quieres ahorrar unos euros, lamentablemente, lo único que podemos hacer los consumidores es comparar los precios de los productos que necesitamos en diferentes establecimientos. Ya sabes, hasta 5,60 euros de diferencia en una misma marca de aceite según el super donde lo compras. Gracias por ver el video.